¡Vamos a ir hasta el fondo y vamos a dar caña! ¡No lo puedes decir en serio! ¡Lo digo en serio! ¡Prepárate! Fuego a distracción. Tango abatido en la gestión 1-Alpha. ¡Muévete! Radios X abatidos. ¡Planzo neutralizado! ¡Muévete! ¡Dango abatido! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dango abatido! ¡Prestailla de cerca! ¡Presta detrás! ¡Planzo neutralizado! ¡Sigan avanzando! ¡Raios X abatidos! ¡Fuego avanzado! ¡Ellemigos neutralizados! ¡Raios X abatidos! ¡Sigan avanzando! ¡Fuego a la izquierda! ¡Dango abatido en la sección 1 alfa! ¡Dango abatido! ¡Muévete! ¡Dango abatido! ¡Blanco neutralizado! ¡Fuego! ¡Fuego a la izquierda! ¡Fuego a la izquierda! ¡Fuego a la izquierda! ¡Fuego a la izquierda! ¡Raios X abatidos! ¡Fuego a la izquierda! 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 ¡Sigan avanzando! ¡Algo abatido! Cuidado donde disparas, buscamos un civil. ¡Sigan avanzando! ¡Besas! ¡Sigan avanzando! Pero siempre está coupado ahí. ¡Hasta la próxima, amigo!